El 25 de abril, señores tengan presente Y en el ser que al corredondo, murieron los navarretes Hombres que eran peligrosos, les temía toda la gente Su padre se lo decía, que al 25 no fuera Dicen que andan los bernales, pueden formar una guerra Pero ellos le contestaron, somos gallos donde quiera Y al llegar a esa reunión, que muy bien lo recibieron Dijo camino del mar, que contento estoy con ellos Que dirán los navarretes, que de verga tengo miedo Los navarretes se fueron, pa'l lado de los arenales Toda la gente decía, van tirando los bernales Los hombres se defendían, debajo de los zarzales Triste de los navarretes, la hora se les llegaba Cuando los tenían rodeados, con violencia le gritaban Y ese cándido vernal, lesionó la retrocarga Y mandamos un saludo muy especial, para el pueblo de Charcorrerondo Ahora sí, los Gonzalitos, se pasean de orilla a orilla También el amigo Chay, que cobarde sin medida Ahora sí, quedó contento, ya murió su pesadilla Los navarretes eran gallos, se paseaban Donde quiera Controlando a sus amigos, buscándole la manera Donde quiera Donde quiera lo miraban, con sus títolas por fuera Ya con esta me despido, con dolor y sentimiento Murieron los navarretes, con muchachos de problemas Toma su recuerdo, quedan, eran muchachos de aliento